Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal, comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso ¡Hasta la próxima! Como pueden ver chicos, nos vemos en el canal y estamos jugando una partida aquí y estamos jugando Food Fight Y ahora organizamos las armas, nos damos lo de escudo y vamos a la pelea chicos Vamos allá Estamos todavía, falta un minutito para la zona así que Perfecto, vamos a buscar algún Mira ahí mismo hay uno, perfecto Vamos hasta aquí Vamos a buscar un globito de estos que nos dé Un arma por lo menos para... Nos vendría bien una bazuca No, no hay bazuca en este modo Una Scar legendaria nos vendría muy bien Ahí tenemos suerte y nos la dan No Scar, pero... Una minigun No nos dieron una Scar, pero nos dieron un regalito Que es casi lo mismo Casi siempre tiene algo legendario así que... Y en este caso una escopeta No es la mejor escopeta Definitivamente Pero oye, no está mal Podemos darnos los dos escudos Y coger entonces la minigun Y usarla para la caza Podemos usarla, tenemos 500 balas Nos puede ir bastante bien Vamos a ponernos los dos escudos Y creo que me voy a llevar la minigun Si consiguiera algún arma mejor pues me la llevo Si no pues... Allá le vamos, que se puede decir, no? Vamos allá Estamos empezando a ver los enemigos Ten cuidado, no vaya a ser que me pillen aquí Hay un cofre y todo aquí, miren Nada que me interese por el momento Ahí hay un loot de alguien que murió De alguien que se desconectó, mejor dicho A ver que tenía Uepa, epa, epa, epa Esta escopeta es mejor que la que tengo Así que vamos para allá Uepa, epa, epa, madre mía Este va a intentarlo, no? What the fuck? Pero este maldito lag No me gusta donde estamos cayendo Sinceramente así que vamos a... Hay un enemigo y todo en esta zona No, llegando a nuestra zona Lo estoy viendo, lo estoy viendo Voy a por él Ahí está, muerto Y veo otro más por allá Lo ideal sería irme hasta la zona enemiga Y ir a la zona enemiga, entrar, colarme, poner la torreta Y empezar a dispararle Sería lo ideal Para matar rápido los enemigos A ver, no hemos matado a nadie Así que, pues, poco a poco no Esta arma no es la mejor tampoco Así que, hacemos lo que se pueda Tengo la escopeta Eso sí que es mejor Me lo acaban de robar Pero muy mucho No doy nada con esta arma Estoy malísimo Odio la AK Pero muchísimo No sé por qué es un arma Que no me convence todavía Es como que... Es como que aún Podría ser mucho mejor Ahí estamos Vamos a poner La torreta No la podemos poner aquí Tiene que ser aquí Por favor, déjame matarlo Déjame matarlo Y déjame poner la torreta aquí ¿Por qué no me deja poner la torreta? Si se puede poner la torreta Yo sé que se puede Mierda, mano ¿Por qué no me deja poner la torreta Si me la ponen cada rato? ¿O es que hay que ponerla más lejos? Fuera de la zona No lo sé Pero ahora lo vamos a... Madre mía Mira dónde aparezco Pero por lo menos Rompimos parte de la zona Que no está mal Eso nunca está mal Vamos a tener que poner la torreta Fuera de la zona Me parece Así que Eso es un poco meh Sinceramente Pero oye Tenemos el control de la zona Por lo menos Y lo estamos pushando bastante Ellos a quedarse aquí atrás Así que yo creo Que lo mejor que puedo hacer es Poner la torreta En esta zona de acá No, mierda ¿Cómo? Muerto ¿Qué onda estás comentando, loco? Vamos a subir por aquí Ahí está esto empatado Mierda A ver si la destruyen Porque si se envuelven y no la destruyen Voy a ir directo a la torreta La cubro con metal La cubro con metal Y tenemos una plataforma Para dispararle a la zona Increíblemente grande No sé si tengo por aquí Si acaso No, no tengo Bueno Ya que estamos Vamos a aprovechar Vamos a intentar llegar hasta allá No, no, no No rompan la rampa Compa No rompa la rampa usted No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muerto No me rompan la torreta No No Ahí estamos Ahí estamos Sí señor Qué tensión Tenemos la torreta Pero es que no puedo llegar Si llegamos a la torreta Está hecho O sea Nos despreocupamos Oh, por favor El de la idea de esto Es el mejor Es el más genio De todo Porque tenemos Tenemos esto Súper controlados Si llegamos a la torreta Acabamos esto chicos Eso es todo lo que necesitamos Espera Bájate de aquí No Vamos Ponla 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 Que me pasa Con los controles Hoy Vamos Ahí está Ahí está El Jomo con la torreta Defiéndanme Defiéndanme Es todo lo que necesito Todo lo que necesito Que es que me defiendan Y sacamos una ventaja Increíble Si me construyeran Esta gente Ya lo hubiese terminado Mira, mira, mira Cómo baja la zona Ahí estamos El Jomo torretero Construyen por ahí Ya saben que estoy aquí Con la torreta Así que Ahora Necesito que mis compañeros Se pongan las pilas Porque ahora viene Mucha gente para acá Yo voy a hacer La diferencia Que es separarnos Y tenemos Es que tenemos gente Enemiga Tenemos que Ellos tienen que Cómo te pones A editar la pared Cómo me abres Por ese lado Venga El Jomo torretero Sí señor Mierda ¿A qué tengo el compañero Ahí si no me va a ayudar? Ahora Ya con eso Tenemos la ventaja De casi 10 puntos Por encima 20 puntos Que se yo 25 puntos Así que ahora Vamos a defender Ahora venimos aquí Vamos a defender La zona Pero a muerte Ya con eso Deberíamos tener Una victoria Casi asegurada Yo digo Que casi Matamos a alguien Con la trampa Más todavía Mejor todavía Y te digo Que va a venir Más gente What? No se cae En serio A ver si alguien Más se come Mi trampa Debí haber puesto Más trampas Ahí Fallo mío Pero oye Al menos Creo que Aseguramos la victoria Para nuestro equipo Con una torreta Chicos Una torreta Y 30 segundos Es todo lo que necesitas Ya lo saben La torreta Para mí Es el objeto Que más importa En este modo de juego Se puede sacar Buena experiencia Mateo 8 Tampoco fue que Matea La mitad La mitad Del planeta Es decir Para romper La rampa Esta Porque Le hago otro kill Ahí estamos Un bailecito ahí Final Y firme Chicos Vamos allá Vamos a ver Cuántos puntitos De experiencia No están Y como siempre Les digo Al final de vídeo Recuerden chicos Código YAMOLOCRO26 En la descripción 800 puntitos No está nada mal Los vemos por aquí chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós